Bueno amigos, welcome to the jungle, welcome to the adventure Hoy estamos en una partida muy especial, es una partida de muchas risas, de mucha diversión Cuando con Persea, con Ignacio, con Tony Partida sobre todo super divertida, cuando con grandes amigos donde lo pasamos genial Y donde nos toca encontrar un deterioro que va un poco de lado, pero al final son muchas risas Sobre todo es una partida de muchas risas, de muchas cartas, de mucho troleo Y vais a disfrutar, además, vamos a ver, como lopear al tío deterioro Os dejo con la partida y deciros que sois los mejores que tenemos esta noche en el canal de Morado Let's go, adelante con la partida ¡Ah, esa gente guapa! El arroyo del tormento Hola, Tony, hola Persea Hola, ¿qué tal? Mi mando no va Hola, marido Ya estás así, ¿nació? Ay, Dios, no, 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 ya lo has visto ¿Quién es? Joder, macho No sé Me mata Has dicho, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, no sé Yo que sé, lleva una bata blanca y corre Y estoy muerto ¿Ya? No, no, pero me persigue Será el doctor, ¿no? El mato La bata blanca será el doctor No, es que no sé si voy a jugar nunca contra el doctor ¿Por qué me hace esto el mato? ¡Joder, Iseko! No me ha pasado nunca, Roli, eso A ver, es que no me ha pasado Bueno, primero de moto ya, luego, esto es tres Y yo, AFK todavía Mira, aquí pústula de esa Así no se puede Ah, vale, es el deterioro Ah, muy bien Tengo, tengo cuervo en la cabeza ¡Ajajajajaja! Que está aquí Bueno, ya, ya empezará a moverme ¡Ajajajaja! Persea, te digo un secreto Mira, mira, Ignacio, Ignacio Quédate AFK Al principio de la partida ¿Por qué me queda AFK? ¿Y no te mata? ¿Y no te mata? A mí no me ha matado Ha pasado del arco y no la ha matado ¡Ay! ¡Eh, una pústula! ¡Que este señor me quiere pegar! ¡Ay, que me deja! He robado una pústula ¡Ay! ¡Me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado! Oye, 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 oye Como lo he lupeado, por Dios Estoy sorprendida de mí misma ¡Es friendly! ¡No, no, no! ¡No me jodas, que se ha hecho friendly ahora! ¡Es friendly! ¡No me jodas! ¿En serio? ¡Sí! ¡Adiós, que me voy a pegar, eh! ¡Es friendly! ¡Que no es friendly, que no es friendly! ¡Que sí, que sí! ¡Que no quedó! ¡Inacio, quita, Ignacio! ¡Ah! ¿No es friendly? No friendly, no friendly ¡Ah! Tiene algo en los palés ¿Qué es esto? Eso, eso es la super, super ¿Y qué hace? Bloquea, madre mía Sí, sí, friendly Bloquea los, los... Madre mía Ven, que te cure Está por ahí, que está por ahí, Ignacio, que viene ¿A dónde, eh? Por acá ¡Asesino! Porque me han echado cartas ¡Amigos amarillos! ¡Ay! ¡Quita! ¡Esta frena! ¡Ay! ¡Amigos amarillos! ¡Usted está ahí, está ahí, Ignacio! ¡Aquí, ataque, Ignacio! ¡No puedo! ¡Yo te cubro! ¡Ahí está! ¡Uy, una pústula! ¡Qué bonita! ¡Cójala! ¡Todo en serio, gente! ¡Pero tres motores! ¡Yo estoy, que estás! ¡No, pero no! ¡Estoy quitando una pústula! Raymak ha muerto ¡Que no, que dos! ¡No he muerto, no he muerto! ¡Pero moriré en breve! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuatro mil desconectados... Eh, punto, que diga Está aquí, está por aquí, está por aquí Sí, o sea, con Raymak Sígueme, que sea, sígueme Mira, 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 mira ¡Pasa, pasa! ¡Ve, ve, ve, comílo, ve! ¡Va, BUSHER! ¡Pero bueno! Pero, caballero Eso está feo, ¿eh? ¿Me puede alguien decir? ¿Me puede alguien decir ¿Qué ha hecho mi ti? ¿Me están troleando? ¿Me habéis troleado? Yo quería curarte, pero... Pero... Madre mía, madre mía, madre mía Cuidado, cuidado, cuidado ¡Innacio, Innacio, Innacio, Innacio! Ignacio es que dicen que es friendly Pero vamos Es friendly ¡Mira, cuidao! ¿Qué pasa es friendly? ¡Aaah! Madre mía ¡Ponte el gancho! ¡No, no, Innacio, que te va a tumbar! ¡Ah, sí! Pero si es friendly ¡Que no es friendly! ¡Que pase por el pared! ¡Ah, qué tal no es friendly! ¡Que nada de mí, pero que está me quitando! ¡Qué es friendly! ¡Qué es friendly! ¡Es friendly! ¡Ah, que sí! ¡X100! Madre mía, eh, madre mía Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Déjame No sé si es friendly o no Yo creo que es medio friendly Oh, oh, acaba de empezar a jugar ahora ¡Abrirme la puerta, maldito! ¡Bambuse! ¡Eh, Persea! ¡Que asesina! No hay prestados, eh, me parece Creo que no, eh ¡Hostia, que me ha atascado! ¡Que me ha atascado! Ha muerto Persea, ven a salvarme ¡Asesina! Pero que me ha bajado ahí Creo que viene a por ti No, no, gente No intentéis eso en casa, eh ¡Ay! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre! No, no, yo creo que acaba de empezar a jugar, eh Esa es su primer... Es su primer... ¡Venga, va, pasa! ¡Que me pega a mí! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Amigos amarillos! ¡Voy hacia allá! Yo no sé dónde estáis, gente Pero... Pero yo sí sé dónde está ¿Sí? ¿Me vas a curar? No, voy a llevártelo No, va con el killer ¿Qué te crees? Ven, ven, que te curo Ven ¡No! ¡No me hagas la poticlop! ¡Ay, que me da! ¡Ay, no! ¡Me cago en su puta madre! ¡Estoy en palé! ¡Está en palé, Persea! ¡Aguanta! Ven, ven, que te cubre Espera, espera, espera Si está... Mira, si mira, luego va perdísimo ¡Va a perdidísimo! ¿Entonces no es friendly? No No, lo que no sabe es jugarlo Voy a tirarle el palé ¡Vaya, vay, vay! ¡Vamos, vay! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No llego, no llego! ¿Cómo que no? ¡Tíralo ya! ¡Qué buen palé, Ignacio! Menuda manera de trolear ¡Salvarme! 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 ¡Hola, Ariel! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eh! ¡Va a pasar por un palé! ¡Va a pasar por un palé! ¡Va a pasar por un palé! ¡Lo que no va a llegar! ¡Ah, mira! ¡Pues sea! ¡Vámonos! ¡Porque esto no tiene! ¡Careo! ¡Microcortes! 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 ¡Toni, tienes que entrar tú en la acción, eh! ¡Toni! ¡Toni! ¡Toni está en la casa arriba! ¡Venga, voy! ¡Hombre, no! ¡Pues mira, si quieres, no vengas! ¡Hola! ¡Está ahí con mi asesino! ¡Pero sálvame! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío, que te va a matar! ¡Que está con Rayman! ¡Madre mía! ¡Me está rompiendo los esquemas, tío! ¡Juega súper raro! ¿Por qué hace cosas que no te esperas? ¿Por qué no sabes jugarlo? ¿Quién está troll hoy? ¿Qué están diciendo ahí? ¿Qué por ahí que estás troll? ¡Rayman! ¡Trae, trae, trae! ¡Que te curo! ¡No sé qué está pasando! Micro corte ¡Ah, micro cortes! ¡Escúchame! ¿Qué cortes? Escúchame, que el segundo huele, ¿no? Con la tontería, ¿eh? Claro, con la tontería estamos aquí tonteando... ¡Pero si es tu primero! ¡No, no, no! ¡Es mi segundo! ¡Eh! ¡Abrirme la puerta, maldito! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, ya! ¡Use! ¡Cúrame, cúrame, Ignacio! ¡Cúrame, que estoy muerto, eh! ¡Que viene, Ignacio! ¡Está aquí! ¡Corre! ¡Zampuzel! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy... Yo estoy... Yo estoy muy mal ya, ¿eh? Me tengo que ir, ¿eh? Voy a ver, Shack. ¡Madre mía! ¿Shack vienes también? ¿Qué está viendo, amigos amarillos? ¡Qué guarro que es! ¡Ah! ¡Eh, qué bueno este pontapreba! ¡Adiós, palé del Shack! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Adiós, palé del Shack! ¡El palé, el palé! ¡Adiós! ¡Pero Ignacio! Pero sí, es que esto está mal Porque yo lo he stuneado ¿Y el palé? Ignacio, ¿tienes adrenalina? ¿Qué voy a tener? ¡Ay! ¿Por qué no te puedes dar adrenalina? Tengo sotanina ¡No, no, no! ¡Adri, no! ¡A ver esa fuerza! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pero no me haga bodyblock! ¡Ay, qué exquisita estás hoy! ¡Cúrame, curame, por favor! ¡Cúrame, Pesea! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, está muerto! ¡Eh, muerto! ¡Qué sorpresa me he llevado! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Pesea, me curas! Espérate, que está aquí ¿Y dónde? Está aquí Yo estoy al lado del Shack Pero, ¿por qué no? Vale Está yendo para allá No sé dónde estás ¡He muerto! ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Hostia, me ha visto! Vamos a ver a Pesea No, a Rayman Está con Rayman ¡Míralo, míralo! ¿Dónde están las puertas? Allí hay una Tengo una casilleta Ayúden a Rayman ¿Dónde está Rayman? En los cerdos ¡Pesea, en los cerdos! ¡Joder! Voy, voy para allá Voy, voy para allá Voy por el maizal ¡Salta, salta! ¡Eh! ¡Bien, bien, Tony! ¿Dónde está? ¡Tony! ¡Rayman! ¡Madre mía! ¡Pero ya, Pesea, no hace falta! ¡Ya no hace falta! ¡Rayman, Rayman! ¡Sí! ¿Sabes que este tío corre mucho? ¡No todo di si usa el poder! Está con la PS Está abriendo la puerta ¡Venga, venga! ¡Madre mía, vale! ¡Pues ábrela, ábrela, ábrela! ¡Venga, dale! ¡Ay, que me mire! ¡La PS muere! ¡Dale! Pero este hombre está... ¡Venga, que te curo! ¡Oh, oh! ¡Siempre tengo que morir yo! Pero Ignacio, si has troleado O sea, lo he troleado ¡Cuidado, mirado! ¡Ay, que me mire de la risa! ¡Chau, me me vas a dar! ¡Cojón! ¡Oh, que mala gente! ¿Y eso qué era fiel? ¡Eh! ¡Abrirme la puerta, malditos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asesinos! ¡Ay, que me mire de la risa! ¡Ay, que me mire de la risa! ¡Es que era 12, era 12, el muchacho! ¡Era 12! ¡Pero yo pensaba que estaba vivo! ¿Quién? ¿El? ¿El? ¿Quién? ¡Yo! La última vez Y de repente me he llevado la sorpresa de mi vida ¡Has troleado, obviamente! Bueno, gente, espero que os haya gustado la partida Fue una partida muy divertida al final El tío Ignacio murió Hubo mucho troleo Hubo muchas risas Y, sobre todo, lo pasamos genial Lo pasamos genial toda la noche, gente En el canal Morado Estamos sobre las 10 y media de la noche Y os espero a todos Para echarnos una partidita ¡Let's go! ¡Quiero! Oye, dejadme un like, ¿eh? Que me apoyaba muchísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!